Música Jóvenes provenientes de seis países del Istmo se han dado cita en Managua como parte de la primera edición del encuentro SICA Emprende programa que en los últimos cinco años ha beneficiado con capital semilla a 534 emprendedores de la región y generados más de un mil nuevos negocios Mejores emprendimientos de la región SICA, los tres mejores que han sido financiados con el programa de SICA Emprende que tenemos fondos de China-Taiwán se ha entregado capital semilla a estos emprendimientos ¿Cuál es la trascendencia? Ellos van a tener la oportunidad de los mejores de los países de conectar con inversionistas sobre todo inversionistas que llamamos bajo una metodología ángeles son inversionistas privados que van a escuchar a ellos de alguna manera vender su emprendimiento y luego entonces tal vez conseguir financiamiento para seguir más allá de lo que nosotros como fondo en este momento le estamos ofreciendo Desde el año 2012 el programa cuenta con el respaldo financiero de la República de China-Taiwán país que aportó 3 mil dólares que fueron distribuidos a nivel de región para apoyar el desarrollo de ideas de negocios En el encuentro SICA Emprende que concluye el miércoles con la realización de una feria con todos los participantes exposiciones de productos y degustaciones participan expositores de Belice, Guatemala, Honduras, Costa Rica, El Salvador y Nicaragua ¡Gracias! ¡Gracias!